hola hermanos amados les invito a que se suscriban le den like y compartan al fin solos tengo que advertirte para quien se dice el hijo de dios tu apariencia especial te podrías tomar con el hijo del todopoderoso vamos a ver varios días solo en el desierto lejos de todo de todos calor de día frío de noche pero claro como no pensé en eso antes alguien debe estar muriendo de hambre no es verdad 40 días sin comer como es la sensación de ser un hombre común un mortal humillado se lo que el hombre le hace a los humanos se convierten en animales capaces de cualquier cosa es un bello momento cuando sucede o tal vez no seas quien pienso que eres conocí algunos hombres que resistieron pero fueron pocos vamos prueba que eres el hijo de dios transforma esas piedras en panes en donde está tu poder es eso quieres morir de hambre no vas a decir nada está escrito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios la ciudad santa si en verdad eres el hijo de dios arrójate está escrito a sus ángeles de estará la orden sobre ti para que te cuiden vamos ellos te sostendrán con sus manos para que nunca tropieces con ninguna piedra también está escrito no tentarás al señor tu dios aguarda para ver la sorpresa que te preparé todos los reinos del mundo están bajo mi dominio sus riquezas sus glorias todo eso puede pertenecer lujo grandeza fama poder todo eso te daré si vos carado me adoras ahí está lo más precioso que te puedo ofrecer el poder sobre todo y todo entonces respondes vete de aquí porque está escrito adorarás al señor tu dios solamente a él servirás señor venimos a servirle Gabriel o ador available a y at oh y Gracias por ver el video.